Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego el Hobbit Estamos con un nuevo desbloqueo de personajes Ahora mismo vamos a desbloquear a este que es el elfo del bosque negro, Guardia Para este desbloqueo tenemos que irnos hasta el reino de Thranduil Muy bien, ahora vamos a venir por aquí ya que lo tenemos bastante cerca Y aquí está, el elfo del bosque negro, Guardia Podemos comprarlo por 30.000 piezas o moneditas de Lego Vale chicos, ahora mismo vamos a ponernos con este personaje Para ver que habilidades tiene Ahora si, entramos en nuestro selector de personajes Y aquí lo tenemos, este personaje tiene agilidad elfica Así que ya lo saben chicos, espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos si ha sido así, suscríbanse si no lo están Comenten los videos Y nada, hasta el próximo gameplay